30 secretos que no sabías de Milhouse Su nombre completo es Milhouse Mussolini Van Houten. El primero viene del presidente estadounidense Richard Milhouse Nixon. El segundo es por el dictador italiano Benito Mussolini. Y según una teoría no comprobada, su apellido proviene de una de las colaboradoras del famoso asesino intelectual Charles Manson, llamada Leslie Van Houten. Ahora bien, fue llamado Milhouse por su creador Matt Redding, ya que según él, ese es el peor nombre con el que se le podía llamar a un niño. Aunque Milhouse nació en Estados Unidos, su familia es holandesa. Además, tiene un tío de Dinamarca y una de sus abuelas es italiana. Es por eso que en su infancia se la pasaba en la Toscana. Milhouse parece y se comporta como nerd, pero no lo es. De hecho, en una ocasión, él mismo dice que no puede ser un nerd, porque los nerds son inteligentes. El personaje de Milhouse no fue creado para la serie, sino para un comercial de televisión de 1988. Y es que, como todos lo saben, los Simpson comenzaron como cortos en un programa de comedia. Y ahí alcanzaron tanta fama que se convirtieron en serie. Bueno, antes de la serie, una marca de dulces compró los derechos para hacer publicidad con los Simpson. Es así que los animadores hicieron pequeños comerciales donde se mostraban las aventuras de Bart y su gusto por ese dulce. Y en uno de ellos apareció Milhouse. ¿Quieres traer lunches? No, no, hombre. Tengo cada uno de los cuatro grupos de comida. Grupo de comida, grupo de comida, grupo de comida, grupo de comida, grupo de comida. En algunos de los primeros episodios, podemos ver a Milhouse con el cabello negro, pero conforme avanza la serie, el error se corrigió. Además, al principio no era tan tonto. Milhouse tiene múltiples alergias. Entre ellas, a la miel, al trigo, a los lácteos, a los no lácteos, a sus propias lágrimas, a su propio rostro, a la parte roja de los bastones de caramelo, al relleno a los pavos y al poli. Solo soy alérgico a la miel, al trigo, lácteos, no lácteos y a mis propias lágrimas. Esto llega a tal grado, que en cierta ocasión confiesa que si toma leche normal, se moriría. Tengo leche de soya. El doctor dice que si tomo de la de verdad, me muero. Quisiera ser interesante como tú. Milhouse admira mucho a Bart, y hasta en algunos momentos está dispuesto a dar la vida por él. Pero Bart siempre lo mete en problemas, como en una ocasión cuando Bart incluyó a Milhouse en la lista de los más buscados del FBI, y este fue perseguido por la policía. ¿Te acuerdas que envié la foto de Milhouse a Crímenes Sin Resolver? Ahí está, en la pirámide. ¿Dónde haces marcas? ¡Ay no! ¡Otra vez! Todo indica que lo distraído, tonto y fracasado de Milhouse fue heredado de su padre, ya que tal como a él, a su padre nada le sale bien. ¡Caricaturas! Milhouse, baja la voz. Tengo que terminar con los impuestos. ¡Oh, caricaturas! Además, Milhouse tiene la misma cara de su padre, solo que con cabello. Aunque bueno, en el futuro, Milhouse se quedará calvo. Su parecido es tal, que un día sin querer cuando es niño, se queda rapado y se hace pasar por su padre. ¡Uy, mira eso! ¡Eres igual a tu papá! ¡Veamos qué tan lejos podemos llevar esto! Bart y Milhouse se conocen desde muy pequeños. Él es quien le dice a Bart que es muy gracioso y que debería dedicarse a ser el comediante del salón. Esto, cuando Bart lo había hecho reír tanto por unos ruidos, que a Milhouse se le salió la leche que tomaba por la nariz. ¡Eres gracioso! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡El mundo necesita cómicos! Sus padres son Luan y Kirk, los cuales parecen una feliz pareja. Pero durante una cena en la casa de los Simpsons, ella discute fuertemente con él, y a raíz de eso se separan. A partir de ahí, Kirk se vuelve un fracaso e intenta regresar con su esposa, pero ella no quiere. ¡Quiero el divorcio! Es por eso que Milhouse ha tenido varios padrastros, los cuales son los novios de su madre. El primero de ellos fue un luchador a quien Luan engañó con su mejor amigo, el cual también era otro luchador. Luan Van Horten, alegre divorciada, ha estado engañando a su novio, Pairo. Con su mejor amigo, Jairo. Milhouse al principio quiere que sus padres regresen, pero luego acepta la separación. Es así que cuando ellos se reconcilian, Milhouse ya se había acostumbrado a que sus padres compitieran por su amor y lo llenaran de regalos. Es por eso que junto con Bar, crea un plan para separarlos. Pero este fracasa. Antes mis padres competían por mi amor, y yo resultaba beneficiado. Sí, yo también participaba. Películas en el autocinema, Dos Navidades, Oda con la Cena. Finalmente, Kirk y Luan se vuelven a casar, y por fin Milhouse vuelve a tener una familia unida. Puedes besar a la novia, pero que sea rápido, las gaviotas están sobre los bocadillos. Durante la serie, Milhouse ha dado varios besos, pero el primero de ellos fue el que sin querer cedió con Homero. Para Homero fue algo horrible. En cambio, para Milhouse fue toda una experiencia. Aunque después vemos que su primer beso con una chica es con Samantha. Casi siempre Milhouse es un perdedor. Pero en una ocasión, cuando cree que sus padres murieron, él madura. Y se vuelve un chico con un comportamiento oscuro, reflexivo y hasta poético. Lo cual lo hace muy popular, sobre todo entre las chicas. Casi siempre es servicial con Bart, y permite que éste lo mande y sigue al pie de la letra sus órdenes. Pero en ciertas ocasiones se ha revelado, como cuando le compró el alma a Bart, y después ya no se la quería devolver. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero en los Simpsons, la mayoría de personajes no tienen cejas. Y de los pocos que sí la tienen, es Milhouse. Esto lo aprovechan los dibujantes para hacer que Milhouse haga ciertas expresiones que los otros no pueden hacer. Por culpa del acoso que sufre de Nelson y de otros chicos, por las noches Milhouse moja la cama. Obviamente es un secreto que pocos conocen. Es tal vez que por esto, siempre duerme abrazando a un perrito de peluche. Aunque Bart no lo admita, los dos se quieren mucho. Y a pesar de que Bart abusa de él, lo considera su mejor amigo. Milhouse ha intentado cambiar y empezar de nuevo. Por ejemplo, cuando su madre se muda a la ciudad capital, él se cambia de aspecto y se hace rapero. Y tiene unos amigos muy prendidos. Tal vez todos sus problemas se derivan porque sus padres son parientes cercanos. Y es que durante la serie, se hacen varias referencias a esto. Y si nos damos cuenta, sus padres son tan parecidos que parecen hermanos. Milhouse sufre de asma. Y durante algunos episodios muestra su inhalador, con el cual se apoya cuando tiene ataques. Milhouse lleva una extraña relación con su perro. Y es que en una ocasión, se le ve en el parque besándose con él. Además, en otro momento, Milhouse le comenta a Bart que su perro y él se tocaron las lenguas. Esto por accidente. A lo que Bart le responde que esa era la quinta vez. Y Milhouse mejor termina la conversación escapando a toda velocidad. ¿Ya está lista tu vacuna? Oh, la feria de ciencias es la próxima semana. Necesito esa vacuna. Mi perro y yo nos tocamos las lenguas por accidente. ¿Cómo que por accidente? Esta es la quinta vez. Un día, cuando es adolescente, hace una travesura junto con Bart. Y es arrestado. Y luego llevado a la cárcel. Ahí, él se dedica a hacer mucho ejercicio. Y se tatúa una gigante cruz en el pecho. Es una vida sin fe. ¿Qué ocurre? ¿La cruz no es tan grande? A Milhouse, así como a Bart, le gusta vestirse de mujer. Y por eso lo han hecho en varias ocasiones. Además, durante varios capítulos, se muestra que tiene tendencias homosexuales. Las cuales, hasta el psicólogo de la escuela, las ha notado. ¿Mart es homosexual? ¿Mart? Ay, este es otro expediente. Su gran amor es y será lisa. Pero ella siempre lo desprecia. Aún así, en algunos episodios, él ha logrado llamar su atención. Como cuando un día, ella le dice que no lo quiere. Él entonces empieza a salir con otra chica. Es ahí cuando Lisa se pone celosa. Y se nos muestra una de las escenas más épicas y emotivas de los Simpsons. Y es que ella lo besa. Milhouse, yo... Yo... Y luego le dice que no se rinda. Y no hay que rendirse. Y eres lindo a la luz de la luna. Es por eso que a partir de ahí, él hace todo lo posible para estar con ella. Y su perseverancia le dio resultados. Porque en el futuro, después de la etapa en que Lisa fue lesbiana y luego estuvo en un trío, Milhouse la pretende. Se hacen novios, se casan y hasta tienen una hija. Ahora bien, al final, Milhouse se enferma de zombismo. Una extraña enfermedad que lo convierte en zombi. Esto lo vuelve cariñoso y fuerte. Lo cual termina enamorando completamente a Lisa. Sí, un final feliz para el Cuatro Ojos. Ahora ya conoces 30 secretos que no sabías de Milhouse. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Chau.